Domingo 1 de octubre, un poquito más de las 7 de la mañana, exactamente, 7 de un cuarto de la mañana y va a comenzar el maratón de Niña del Mar. Yo no voy a correr la distancia maratón en esta ocasión, voy a correr solamente 10 kilómetros. Está ahí la carpa de mi equipo, MENA Runners Team, y además ahora voy a ir a una activación de Adidas, con Adidas Runners. Todo junto, pasando en este momento. Voy a correr mis 10K, además ocurre que voy a estrenar zapatillas, las Adidas Prime X 2.0 Strong. Todo junto. Voy a correr en modo recreativo, estoy un par de días de ir a Chicago, así que vengo a animar a los amigos, a disfrutar de la ruta, a disfrutar del maratón más importante que se corre en la ciudad donde vivo. Y eso, comenzado el video. Estoy en el bar La Virgen, en el sector 1 de Reñaca, en una activación que está haciendo Adidas Runners. Por eso yo les digo que es muy buena idea ser parte de la comunidad de Adidas Runners. Aquí estamos desayunando, compartiendo. Al lado de la largada, les muestro el lugar en un segundo, les coloco una toma. Ahora, estamos a metros de la largada, así que vamos a poder ver cómo largan los maratonistas y su llegada también. Yo no voy a correr maratón hoy día, voy a correr 10K solamente, porque la próxima semana es día de maratón. Pero, lo que sí va a ocurrir hoy día es que hay estreno de zapatillas. Voy a correr con las zapatillas Prime X 2 Strung. Un hombre larguísimo y las zapatillas increíbles, pero ya vendrá review de eso. Así que les dejo ahora algunas imágenes de, justamente, de este lounge en el que estamos y la largada de los 42K. ¡Tres, dos, uno! ¡Arranca! 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 ¡Y así comienza hoy este gran Puma! ¡Marco de Villa del Mar del 2023! ¡Bienvenido! Este es el team. Felipe, Joaco y Eduardo, que se quedó por allá, que es nuestro Pacer, que es Pacer de Día Hernández. ¡Salud, Eduardo! Él es nuestro Pacer. Vamos a hacerlos 10 a ritmo tranqui. ¡Mentira! ¡Ritmo tranqui! ¡No, yo no! ¡A ritmo tranqui! 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 Ahora, frutos del bosque. Y esta es otra de las cosas que tengo que hacer hoy día. Además de probar las zapatillas, probar gel. Que teóricamente voy a usar en Chicago. Gel QNT. Se llama Energy Quick Boost. 35 gramos de carbohidratos. ¿Tú cachai de la composición de los geles? De la maltodextrina, glucosa, fructosa, ya. Este tiene glucosa, fructosa y otra cosa que no me acuerdo cuál es su nombre. ¿Y qué rato? Isomaltosa. No sale el ratio. ¿Qué rato tiene? No sale el ratio. Si es 1.08, ya ganamos. La creme. Si es 2.1, ya estamos ahí. Si es 1.08, hacemos PB. Sí. Listo. No sale el ratio. 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 ¡Avenimos! ¡Venamos! 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 Ya pasa con la distancia de los 10K. Que es una distancia súper familiar. Entonces, viene un montón de gente a correr tranqui, y nosotros no tanto. ¡Venamos! 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 A ver si logramos encontrar un claro para meternos a nuestro ritmo. Voy corriendo sin mirar el reloj, no sé qué estamos haciendo. Solo sé que vamos lento. ¡Venamos! Entonces, el desafío, es intentar correr al ritmo que queriamos correr. Pero está difícil porque vamos todo el rato adelantando gente. Mira. ¡Venamos, equipo! ¡Venamos! ¡Venamos, equipo! ¡Venamos, ven! ¡Ai, ai, 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 ai! ¿Qué es esto salir? Ahora sí, saluda. Buenas, buenas. Agrade. Este es el momento en el que la banda de la Armada nos anima con canciones rarísimas de Fuerzas Armadas. ¿De Rocky? Este es de Rocky, sí, pero de Fuerzas Armadas nada. ¡Eso! ¡Eso, bro! ¿Cuál es tu nombre? Danilo. Bacán, Danilo. ¿Con esa cámara corres en el ratón? ¡Yes, sir! O sea, eso espero. ¿Cuánto estoy corriendo aquí? ¿Cuál es el objetivo? No, he entrenado hace rato. Así que disfrutad. Bacán. Ya tengo para hacer review de las zapatillas. Apuré dos veces y se sentía bacán. Y ahora que no voy tan apurado, no se siente tan bacán. O sea, es demasiado blanda. Lo bueno es que me queda como guante. Y lo segundo más bueno es que este es mi ritmo de maratón. Igual que cagaba la risa. Así que debería hacer esto, mismo que acabo de hacer recién, diez veces más. ¿Por cuánto? Sí, por diez. Porque si llevamos cuatro kilómetros y algo, tengo que hacer esto diez veces. Punto de dilatación. Que vamos a outpear por esta vez, porque las carreras son muy cortas. Para gente como nosotros, que nos creamos la raja porque somos maratonistas. Y que 10K no nos hacen ni una raya. Pero tomen agua. Esa es recomendación de vida. O sea, tomen agua. ¡Aquí hola! ¡Buena! ¿Cómo te llamas ahí? María José, soy José Rale. ¡Pacá! ¡Un gusto! ¡Gual! ¡Qué te digo en Instagram! ¡Woohoo! Estás partiendo tu tiempo viéndome a mí. Hay cosas más interesantes, pero gracias, te quiero mucho. Kilómetro siete. Vamos, tiki-taka. Seguimos todos juntitos. Hay que pasar en 33-15. ¡Uh! Sin faul. Vamos a pasar. Para que quiera ahí, en 33-15 la pasada. El pacer se sabe todos los kilómetros de memoria. Yo no soy capaz de hacer una suma. Mientras voy corriendo. Entre el 15 a los 7. Que pasamos en... 33... Me marcó en 33-10. 14. ¡Ah! Somos un reloj suizo. Somos un reloj suizo. Un segundo no diferencia, ¿no? ¡Buena tía! Arroba la tía del cartel. Sí, de la famosa. Es la famosísima. Un influencer de todos nosotros. Tal cual. Último kilómetro. Y una, perdón, patentear las zapatillas. Ya, Edu. Iba, no. ¿A cuánto vamos, Edu? Vamos a 355. Eso. Y yo creo que se puede un poquito más. Como vamos. Perdón. Hola, claro. ¿Cómo salió? Oye. ¡Grande, César! ¡¿Cómo estuvo?! ¡Estás buena! ¡Estás bien. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo estás? ¡Está bien. Déjale, reencontrarle. La sensación de la zapatilla es cuática. Dos records, dice el resultado final. La milla más rápida, ni al cabo que ni querías Y el kilómetro más rápido, cállate, 3.46 Y eso que veníamos a soltar El del Pacer, se lo debo todo Medalla Finisher, ahora sí que sí, 10k ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Buen Alejandro Bueno, maestro, gracias loco por decir que te salió Bueno, bacán Entrevista corta, ¿qué tal la experiencia de estar con Adidas Runners? Muy, muy bueno, muy buena atención ¿Qué tal el regalito? No, rico Y exquisita todavía Palrodillo, precisa, un regalito de araya Háblame Adidas Runners, Chile ¿Qué se viene? ¿Cuáles son los planes? Bueno, ya estamos terminando el año Viajamos a Berlín con tres personas de la comunidad Así que súper bien Y nada, se viene nuestra carrera a T-Rex Así que vamos a estar haciendo Diciembre, primera semana de diciembre Así que vamos a estar haciendo hartos entrenamientos Para ir a conocer el circuito Que conozca a la Kati, que es la entrenadora de T-Rex ¿Es eso? Sí, ese es el gran momento de T-Rex del año Buenísimo Sí, con todo Espérate, no te estoy presentando ¿Quién eres tú en Adidas? Soy... Dilo nomás Dilo nomás Grand Marketing Manager de Runners Este es el hombre que sabe de las cosas de running en la vida de Chile Capó Ya corrimos nuestros 10, corrimos nuestros 21, Mauro Y ahora vamos a ir a buscar a un amigo maratonista Agarrarlo en los últimos kilómetros Y animarlo y arengarlo A ver si lo logra, mañequita Toda la gente que ya terminó de correr Están todos felices Muy linda la carrera Vamos a... Sí, ¿cómo estás? ¿Qué corriste? Ah, 21 ¿Cómo te fue? Bien, pues Estupendamente Comí excelentemente rápido Para mí Cuando yo era profesor Este señor era un niño Y yo le hacía clase Y ahora es un señor que corre maratones Un señor Un señor de 30 años Soy un viejo por la concha Y aquí tengo uno del team ¡Más grande! ¡Vamos! ¡Vamos al prego! ¡Vamos! 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 ¿Te veis enterito, güar? Sí, güar No sé cómo va, pero te veis muy entero Estoy ahí ¡Me tele con todo, papá! Buena, me pilló uno del team Eso andamos haciendo Andamos buscando gente de nuestro equipo Y acompañar los últimos kilómetros ¡Vamos un rato! Tú ni hablís ni una más Pero te veis entera ¡Buena, Seba! ¡Nasi va duro! ¡Buena, eso! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Eso! ¡Tremendo! ¡Ejale! ¡Bueno, maestro! ¡Tremendo debut que estáis metiendo! ¿Sale el sub 4 horas? ¡Sale el sub 4 horas todo el rato! Más encima venís conversando ¿Sin dolores? ¡Sin dolor! Y hablando ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Bueno, maestro! ¿Cuál es tu nombre, loco? ¡Carlos! Primero, 10K ¡Eso! ¡Primero! ¡Buena! ¡Felicidades! ¿Cómo lo pasaste? ¡Bien! Me sentí bien Tranquilo ¡Eso! ¡Eso! ¡Cincuenta y un minuto! ¡Bien! ¿Pues sin dolores el cuerpo? ¡Impeque! ¡Sí! ¡Impeque! ¡Vacá! ¡Bacá! 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 Y esta es la beca que estamos haciendo Estamos aquí los tres Esperando a la gente de nuestro team ¡Bacá! 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 ¡Impecable! Impecable Hagan sextas Debutar el maratón A los 60 ¡Bacá! ¡Mete! Ahí vamos Al último, último pelotón ¡Dale! ¡Gracias! ¡A nuestro! Gente dándolo todo Esta parte del maratón Yo nunca la había vivido los últimos kilómetros porque siempre soy el que está corriendo y ahora estoy viendo esto es una especie de por un lado como walking de zombie caminante pero por otra parte un esfuerzo que está poniendo esta gente porque ya no les quedan pilas, ya no les quedan piernas ven que el reloj pasa y que no están que están logrando su marca personal o que no la están logrando y que se les escapan y están haciendo el último esfuerzo, entonces este es un momento muy inspirador de gente que está comprometida con su objetivo y está tratando de sacarlo adelante este mito cayó la mejor cara porque ha salido un video así que métele con lo que te queda con todo lo que te queda a vaciar el estanque seba es uno de los corredores del team con el que hicimos varios de los fondos dominicales yo preparándome para Chicago y el preparándose para este maratón aquí va el hombre, sufriendo los últimos kilómetros mientras le vamos haciendo el aguante entre todos a los kilómetros finales es una cosa bonita gente comprometida con su objetivo tratando de sacarlo adelante con lo que hay no se ha dejado nada no se ha dejado nada no se ha dejado nada Bueno, lo dejamos casi en la meta ya, amigo. Muy bonito el apoyo de la gente. Qué bonito rematar así el final de la carrera. No fue el tiempo que él quería, pero sacó una linda carrera al final. La última parte de la aventura del día. Maina Runner Team es el team con el que entreno. Aquí están mis compañeros de entrenamiento, el profe y todo. Ya dejamos el evento de Adidas, el launch de Adidas en el Bar La Virgen. Y ahora compartir un rato con los chiquillos. Hay varios finishers de maratón, finishers de 21K. Así que ahora comentamos la jugada y descansamos juntos. Y disfrutar la última parte del proceso, que es justamente repasar los esfuerzos que hicimos. Cómo estuvo la carrera, cómo se sintió. Así que eso, vamos a la conversa. Acabamos de desarmar la carpa y se terminó el maratón de Viña del Mar con Vista al Mar. Estuvo buena la carrera, espero que ustedes hayan disfrutado justo conmigo. Así como disfruté yo también. De correr los 10K, pero sobre todo de acompañar a gente que está enfrentando su desafío deportivo de correr un maratón. Nos vemos en otro video. De hecho, lo más probable es el próximo video ya en Chicago. Que les vaya ahorita. Un besito. Chau.